¡Hey! ¿Qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, nueva actualización Y pues bueno, vamos a estrenarla Como están viendo en el título, probando el uniforme de Deadpool Vamos a ver qué tanto mejora el buen Deadpool Y a ver si realmente vale la pena comprar el uniforme O puedes agarrar tus cristalitos y ahorrar para Avengers Endgame Así que, sin nada más que comentarles, vamos a comenzar Así que, a darle duro al almendruco ¡Drago! Vamos a comenzar, Deadpool Tier 3 Vamos a ver de qué es capaz Bueno, vamos a ver de qué es capaz No, porque ya le hicimos review Si quieren saber más a detalle Cómo, cómo, qué tanto cambia de Tier 2 a Tier 3 Deadpool Voy a hacer lo posible por dejarles la review Por la pantalla o al final del video Para que si gustan ver cuánto es el cambio Pues vayan a ver el video Y bueno, ya que lo tenemos aquí en Tier 3 Agradecerle a Mateo Muchas gracias, brother, por prestarnos tu cuenta Para probar el uniforme del buen Deadpool La verdad es que el uniforme se ve bastante bien Me gusta mucho el cómo lo hicieron Ustedes no lo están viendo Pero lo más seguro es que ya habrán visto el uniforme Entonces, el uniforme me gusta Me gusta el estilo del uniforme Me gusta, se me hace chido Y bueno, para hacer Tier 3 Llegó contra Odín Era lo que se espera Es lo que se espera, ¿no? Lo que se espera también es que se pase el piso Entonces vamos a ver si se lo logra pasar Si hay suerte con el juego automático en este momento O le darán mandanga de la buena Así que vamos, 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 vamos La verdad es que últimamente hay personajes en 6 estrellas En Tier 2 que me han sorprendido Eso no tiene nada que ver con el video Pero pues me acabo de acordar Vamos a ver en cuánto tiempo Deadpool pasó la misión de Odín Y yo creo que con el uniforme debería de pasársela más rápido Espero yo, diría yo, me gustaría a mí En 59 segundos Ojalá el uniforme battle record Pero ahorita vamos a ver otra misión Y luego ya vemos los tiempos con el uniforme Y bueno, ya estamos de vuelta Contratándonos, obviamente Deadpool Tier 3 contratándonos Vamos a ver en cuánto tiempo le logra ganar O en cuánto tiempo muere Porque pues ya saben que esto es súper aleatorio El juego automático pues no se cubre Y pues la verdad en lo que terminaba mi oración Deadpool ganó Obvio es Tier 3, ¿no? Ningún Tier 3 ha perdido cuando hago las reviews aquí Espero que ninguno pierda 7 segundos Ok Vámonos por el uniforme A ver qué tanta mejoría hay Así que a darle, a darle Ya estamos de regreso Deadpool Tier 3 con el uniforme Y la verdad es que como les digo se ve increíble Me gusta mucho la foto que tiene O sea, la imagen del personaje se ve súper Súper tryhard el Deadpool Ahora sí da miedo, ¿eh? Da miedo enfrentarse contra el Deadpool Recuerden que se hizo 59 segundos O 58 segundos Para pasarse esta misión A ver en cuánto tiempo se logra pasar en este momento Y que digamos que hay en plan Un cambio muy radical en las habilidades Pues la verdad es que no he notado un cambio muy Muy salvaje, ¿no? Ahora nomás con la 1 Creo que ya tira bombas Antes no tiraba bombas Creo que solamente disparaba Ahí tiene unos cambios muy leves el personaje Y pues no sé ni cuánto tiempo lleve Pero a ver si se lo logra pasar En menos de un minuto Eh, no, en menos de 5 Ojo, 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 wey Ala, 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 ala Pero vieron qué daño le hizo tan bestial Oye, eso estuvo bien Luego vamos a ver obviamente Cómo está equipado la cuenta de Mateo 37 segundos, LOL Como 20 Se comió 20 segundos, eh De sin uniforme a con uniforme Vaya Y al parecer O bueno, yo no noto una gran mejoría En plan de animaciones En plan que se proteja diferente O nomás detecté más bombas Con la habilidad número 1 Pero vaya que sí hay mejora, eh En plan siento que es como un Magneto Pero con más poder, ¿no? Porque ya saben que Magneto también No cambió ni una sola habilidad Pero sin embargo se hizo más fuerte Pero este Deadpool lo veo Con las mismas animaciones Puede ser Posiblemente sí le cambie alguna Pero lo siento más fuerte Que Magneto Tier 3 No sé por qué Me da esa leve impresión ¿Cuánto tiempo se hizo? 7 segundos Creo que se hizo al mismo tiempo Esto es más que nada Por el tema de las habilidades Que tienen la misma duración y todo Entonces Cuadramos aquí Pero tuvimos una gran ganancia En la misión de Odín Eso está bastante hardcore, eh Y bueno, les voy a enseñar Cómo está la cuenta de Mateo Vamos a empezar por los cromos Los efectos 23 de todos los ataques 17 físico Ataque de energía 23% Ignorar defensa 32 40% de todo el tiempo de recarga Perdón Luego tenemos por aquí Este... Pues el personaje, ¿no? Tenemos 29.834 Ataque físico Vamos a ponerlo primero sin uniforme Para ver cuánto rango tenemos aquí 26.200 Eso Perdón Se me atoró el cerebro Y fue lo que me salió Tenemos toda la probabilidad Daño crítico Y recarga al máximo Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el equipo en más 25 Urus míticos y legendarios Tenemos por aquí Todas las habilidades en más 6 Tenemos por aquí Tipo puesto 0 Tenemos por aquí Turbo con todos los ISOs despertados Tenemos un PC de destrucción Con 200% de aumento de daño El uniforme obviamente está en mítico Así que muchas gracias Lo subió, está mítico Luego tenemos por aquí Opciones del uniforme Necesitamos el uniforme de Groot Infinity War El de Spider-Man Kong Coming Que te da ataque físico Este sí estaría bien que lo mejoraras, Mateo Tenemos también El uniforme de los Breath of Mar del Now Nos pide también El uniforme de Star Lord Infinity War Y el Agente Y el uniforme de Anti-Venom Son los uniformes que requiere el buen Deadpool Ah, perdón Vamos a ver también Que efecto da el uniforme Se aplica a ti 10% de aumento de todo En la vida Aumenta los efectos de la habilidad Factor curativo Factor curativo, perdón Cambia el efecto de habilidad Mercenario Bocasas Ok Supongo que Mercenario Bocasas Ha de ser este, ¿no? Dice, a ver Vamos a ver que dice Mercenario aquí Mercenario con una boca ¿Será este? A ver, en factor curativo Tenemos probabilidad de activación Al tener un menos de 20% de vida Se aplica a ti 45% de recuperación de vida Y Mercenario con una boca Tenemos probabilidad de activación Al tener un menos de 99% de vida Se aplica a ti Aumenta el 20% en toda la probabilidad de crítico El daño de la habilidad aumenta Y la adicional Y 4% de recuperación de vida No creo acordarme del cambio del uniforme Pero bueno, de todos modos vamos a verlo 32 de... 32 y el 15 20 en crítico 4% de recuperación Posiblemente cambie la habilidad Y luego también tenemos el de factor curativo Creo que es exactamente lo mismo Ya ustedes son los que se fijan un poco más Yo ahorita que estoy grabando Me voy a dar cuenta más bien Cuando esté editando el video Que fue lo que le cambió Pues ahora sí Vamos a la última prueba A ver qué tanto Sentimos de cambio En el Deadpool Ya estamos aquí Media noche fase 20 Obviamente solamente tenemos A Deadpool Puse a... Ay wey Se me fue el nombre del... Del nuevo personaje de velocidad ¿Cómo se llama? Bueno Está Wempul Y está este men Que se me olvidó el nombre Y obviamente a Deadpool Tenemos el liderazgo de Deadpool Estamos en una fase 20 Vemos que le hacemos buen daño Obviamente sin potencias al personaje Y le metes strikers Vas a hacer un mejor daño Pero pues aquí como lo estábamos probando A pura... A pura piel raza y sana Pues este es el daño Digamos el daño Más parecido a lo original Que podría tener Deadpool En esta cuenta Obviamente tenemos de bonificaciones Algo de ataque de... Ataque físico Pero... Hasta ahí todo tranquilo Espero no matarlo Porque estoy viendo que se le activa el obelisco Y es que hace un daño súper salvaje Vean Creo que si uso la habilidad del tier 3 Lo voy a matar Así que me voy a... Me voy a poner la regla De la habilidad del tier 3 No utilizarla Porque creo que si la uso La puedo matar Y no me gustaría matarla Y cagarme en mi review Así que... No, vamos a intentarlo Voy a poner aquí el mouse Lo voy a hacer que la vaya a matar Ok Aquí vamos a dejarlo Vamos a dejarlo aquí Porque yo creo que con una o dos habilidades Y se me va el tiempo La mato Vamos a dejarlo aquí Tres minutos cincuenta y tres Literalmente la vida tres Ahí está Vamos a ponerle el uniforme Tres cincuenta y tres A ver Voy a usar Igual Cuando cambiemos la fase Voy a usar el tier 3 Antes no lo voy a usar Pues para que no haya un tipo de desbalanceo ¿Listo? Vámonos pues Este men se llama Corat Se me había olvidado Tuve que revisar el nombre Me sentía culpable de no sabérmelo Y bueno Ya estamos de regreso Deadpool con uniforme Recuerden que el tier 3 Lo voy a utilizar Hasta que cambiamos la clase Digo hasta que cambiamos la clase No Hasta que cambie Este... La fase Ya ven que tiene otra etapa El jefe mundial Ya que cambio Utilizamos el tier 3 Fíjate que no me fijé Si con la habilidad Número uno Tirábamos bombitas Es que esa habilidad Casi no la tocó Como pueden ver 4 minutos 40 Si estamos haciendo más daño Obviamente ganamos Eh... Poder Por el tema de los uniformes Primero El uniforme está en mítico Segundo Tenemos uniformes Que nos dan ataque físico Creo que era el de Anti-Venom Y el de Spiderman Homecoming Entonces ya tenemos Ganancia en ataque Estamos también Contra un jefe mundial Que le hace más daño El ataque físico Que nada en esta En este planeta Ay, 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 ay Correlo un poquito Eso sí La velocidad del personaje Creo que sigue siendo Exactamente la misma Lo sigo sintiendo igual O sea No es un personaje Que digas aquí Es Flash Pero tampoco es Un personaje que digas Wow, que lento es Pues no La verdad Se defiende Pero sí En tema de tiempo En tema de tiempo Si estamos muy Muy, muy Nos quedábamos Creo que pasando La vida 3 ¿No? Inclusive podría decir Que esta habilidad Del tier 3 Como que me funcionó Mira De hecho sí Ganamos como por 3 segundos Pero obviamente Esto es súper relativo Mucho tiene que ver El jefe mundial Mucho tiene que ver Qué habilidad te use Por ejemplo Hace rato no me utilizó La habilidad morada Eso te quita tiempo Y pues bueno Todo 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 depende ¿No? Estas pruebas Son Totalmente relativas O sea Si tenemos ganancia En tema de daño Digo En tema de daño Porque tenemos Los uniformes Para empezar Tenemos los uniformes Que nos dan más poder En plan de daño físico Y obviamente Al elevar El uniforme a mítico Tenemos bonificación De más Todos los ataques Entonces Por ende El personaje Debe de hacer Más daño Y bueno Aquí voy dejando Este video La verdad Yo esperaba Que fuera a ser Un tipo magneto Digo Con magneto Si se sentía La diferencia Pero porque No teníamos Uniforme Bueno También es aquí Lo mismo No tenemos Uniforme De hecho Si este Podría ser Como un nuevo Magneto Sin uniforme Ya era Bueno Deadpool Ya era bueno Sin uniforme ¿Sabes? Pero Magneto No Magneto Ya era malito Lo mejoraron La mejora No fue la mejor De aquí Sentí que Bueno No es así Que digas Wow Bruta Madre Que mejora Tan espectacular Pero Si ganamos Más daño Para por ejemplo Para hacer misiones Si podríamos Ir un poco Más rápido La verdad Si me preguntan Si vale la pena Comprar el uniforme Yo les diría Que mejor No Si ya tienen A Deadpool En Tier 3 Ya les funciona Ya vieron También se baja La fase 20 De medianoche Próxima Sin Striker Sin Potenciador O sea Deadpool Tier 3 Es muy buen Personaje Digo Obviamente Si te gusta El personaje Compralo Adelante Porque va A mejorarte Más la cuenta Pero no es Un traje Que si no lo compras Te vas a morir No No Pues nada Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron a esta parte Dejen Dejen puberto En los comentarios Si dejen puberto En los comentarios Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Un like Y un comentario Se agradecen Una suscripción Se te endereza No perdón Esa no era mi línea Tengo que estudiar Mi diálogo Y ahora si Me despido Síguenme en Instagram Que la tienen en la descripción Mis redes sociales también Facebook y Twitter También están por ahí Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Te meten en el amendruquillo Fin de la transmisión Te meten en la descripción? Si 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 Si